Música Gente, con ganas de vivir y con ganas de dejar el pasado, ¿a dónde? ¡A atrás! No me los ayude sin proponer. Tienes que tenerse cuidado Susana. Un momento Susana, ¿por qué te digo que los más grandes a un lado? No, mi amor. No se asoleo, ¿yó? Beto, ha comenzado un sábado más. ¿Te acuerdas, Beto, cuando todos nos tardaban, nos cuidaban de locos? A ti y a mí, se burlaban de que tú y yo estábamos locos. Solo porque íbamos de lejos a ayudar a unos niños que no llevan tareas. Salimos con pocos libros. Ahora tenemos más libros. Tenemos mesas. Ahora sí parecemos un verdadero disfraz. Eso sí es verdad, tienes toda la razón. Más locos están ellos, sabiendo que nosotros somos una verdadera institución ya. Desde ese tiempo, hace cinco años hasta ahora. Estamos como Sancho Panza y tú y yo, Don Quijote, del año 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!